Amigo, hoy me tengo que cortar un poco el pelo de acá arriba porque lo tengo excesivamente largo, chavón. Muy feo. ¿Cómo andan perros? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo vlog de mi canal, guachos. No sé por qué iba a decir vlog diario. Aunque sí, también es un vlog diario. Por cierto, ayer subí un video con Tomex, el youtuber TechTuber. Por cierto, si no lo vieron. La verdad, super vlog. Nos vemos a Carlos Paz a comer un McDonald's. Le hago un house tour de su casa y demás. Está muy piola. Se los dejo por acá para que lo vayan a ver. Muy buena onda el chavón. Y nada, subí un par de fotos a mi Instagram también. Les recomiendo que me sigan por ahí. Y nada, como ven, tengo el auto hoy acá en mi casa. ¿Por qué? Porque la bicimoto se quedó sin nafta ayer. Y nada, eran como las 2 de la mañana cuando volví a mi casa. No les voy a contar qué estaba haciendo. Imaginen lo que estaba haciendo. Y nada, ahora voy a ir a buscar un bidón y a comprar nafta. Y nada, ver si arranca esa carcalacha. Muchos en el video que digo que la llave está como sin pila o rota, no sé qué le pasa. Me dijeron que cómo voy a andar con el auto sin ponerle alarma. Pero sí tiene alarma. Lo único que este auto tiene un sistema para cuando se quede sin pila esto, simplemente la alarma se desactiva así. ¿Ven? Ponen la llave y listo, guachos. Y miren qué pasa si abro la puerta. Hasta que pongo el contacto. Porque nada, tengo que ver de cómo arreglar la llave. Un montón me dijeron un montón de teorías, pero no. Es simplemente que está como descuajeringado el código. Lo tengo que llevar a un cerrajero que sepa. Muchos me dijeron que no tengo plata para hacer lo que qué sé yo qué sé cuánto en el video ese. No sé en qué video era, me re olvidé ya. No es por plata, boludo. Sale 2.500 pesos arreglar esa llave. No es caro. Lo que sí es muy tedioso llevar el auto, que me vaya a buscar mi vieja para volver a mi casa. Dejarlo después volver a ir y que me entiendan. Es como llevar el auto al taller. Es un dolor de huevo. Me quedo a pata prácticamente. Y como no es algo full necesario, porque si lo quiero cerrar con llave, meto la llave y lo cierro manual. Lo estoy dejando muy para el futuro. Tranquilos, que apenas me haga un claro, lo arreglamos de una. Tengo acá atrás todavía la bolsa de McDonald's que comimos con el Tomex ayer. Ahora la voy a tirar. Y nada, vamos a ver si arranca esta navajusca. Obvio, papá. Mira qué calidad. Hola. ¿Hace 2 tiempos tenés? El más barato, dame. ¿Cómo estás? Vamos a toquecitos. Aquí está la cabrona. Acá tengo el video, chico. Vamos a cargar un poco en harta. Hola. ¿Me das 5 litros de super? Bien, hermano. ¿Todo bien? Vos sos youtuber, ¿no? Yo soy youtuber. Qué grande, me loco. ¿Qué es como? ¿Eh, señor, no? Sí, bolado. ¿Eh? Una linda moneda te dejo. Vale. Qué maestro. ¿Estás ahí? ¿Eh? ¿Estás ahí? Mi hermanita. Ah, jajaja. Gracias. Me reconocieron en la playa, boludo. Bueno, esto es una boludez, gente. Otro me preguntó en los comentarios, en el mismo video donde comento el tema de la llave del bolita, uno me comentó de que cómo hacía para mezclar la nafta con el aceite. Estos potecitos casi todos vienen para 5 litros. Fue a meter recostando, amigo, a abrir esta poronga. A la chingada. Y nada, tipo, yo siempre compro 5 litros de nafta y me duele un mes, un mes y medio. Y lo mezclamos con este cosito, le ponemos todo. Y como digo, es casi todos de estos potes dos tiempos traen para 5 litros. Vos podés comprar el que quiera. Hay sintéticos, hay aceites tipo top caro. Yo siempre compro el más barato, boludo. Es una poronga, es una bici-moto. Tampoco es que le voy a poner esto a un Ferrari, ¿me entendés? Así que es cierto que quizás un poquito mejor ande o la cuide un poquito más, qué sé yo. Pero no me hinchen los huevos, yo compro el más barato y punto. Así que nada, una vez que le pusimos todo el aceitito, esto ya no sirve para nada, lo tenemos que tirar. Y a esto simplemente lo agitamos así y ya está. Ya estaría. Le pones esto acá en el tanquecito de nafta y va como piña. Por cierto, un saludo al hermanito del playero. Genio. O hermanita, no sé qué me dijo. Eso sí, poner el nafta es medio complicado, boludo. Salpica todo. Con un embudo va como piña, pero no tengo a mano en este momento. Amigo, es azul, boludo. Se mezcla con el aceite y queda azul. Ya quedó piola, guachos. Cuando se queda sin nafta, la motita esta, tenés que forzarla a arrancar. En este momento arrancó bien porque me parece que tenía un poquito nafta. Pero cuando te quedas sin nafta, se te va a complicar arrancarla. Y si guachos, como ven el corralón tiene ventas. Y nada, hicimos acá para bajar los pallets de cemento cuando llegan los camiones. Una especie de base. Hicimos, yo no hice nada. Tipo lo hizo mi tío con el empleado nuevo. Y nada, bastante peor. Tipo vamos a hacer esto de las dos partes. Y esto es para que justamente la mulita, la mulita es la máquina elevadora. La que agarra los pallets con los cementos y demás. No se hunda acá. Porque antes cuando estaba medio barroso, se hundía la máquina y se caían los pallets y era un quilombo. Y eso va a ayudar un poco. No va a solucionar del todo 100%, pero va a ayudar un poco. ¿Por qué no va a solucionar todo 100%? Porque todo esto sigue siendo tierra, ¿me entiendes? Vine a acompañarlo a mi tío a descargar unas bolsas de cemento. Hacía mucho que no venía, la verdad. A un viajcito del corralón. Una repiola. Son las vistas, boludo. Miren esto, perros. A que no les parece un ratatouille, boludo. Hacía mucho, la verdad, que no comía algo así. Tipo, mirá. Cebollita. No sé si la ven. Cebollita. Papita. Morroncito. Ah, tomate. Nah, esto es clave, amigo. Ven la carnecita acá abajo. Carnecita. Estofadito, papá. Hacía un millón de años que no comía comida tipo así de campo. Comía de comida, ¿me entiendes? Vengo mucho tiempo comiendo milanesa, sándwiches milanesas, lomito. Ayer con Tomex, McDonald's. Y la verdad que te pinta comerte un guiso de arroz, un estofado, un puchero. Algo así bien de campo, boludo. De que estoy en el campo, loco. Tampoco es tan exagerado, pero bueno. Entienden. Mi tío la masa. Mi mamá y mi tío Leo, boludo. El que trabaja en el corralón y él es el que trabaja con mi abuelo allá en Córdoba. Y mi vieja, bueno, trabaja acá. ¿Ves, boludo? Todo el mundo crece y envejece. Ah, se ponía re sentimental. No, pero fuera de juego, miren, boludo. Eran nenes. Y ahora prácticamente volvió de mi vieja, eh. Mira yo, amigo. Tipo, yo soy más grande de ellos en la foto. ¿Qué loco, no? Tipo, aprovechen la vida, loco. Disfruten. Vayan a jugar al fútbol. Disfruten haciendo lo que les gusta, ¿no? No se maten estudiando si no les gusta estudiar. Hagan algo que les guste y punto, boludo. Si no te gusta trabajar en las obras, cagate de lo que hay. Ja, ja, por no estudiar. Ja, ja, ja. No, fuera de juego, boludo. A lo que voy es que traten de disfrutar un poco la vida. Tipo, si se cagan laburando o se cagan estudiando, traten de tener un tiempito para ustedes, para su familia, para su novia, para su relación, lo que sea. Y para disfrutar. Porque la vida, recuerden que es una sola. O no sabemos qué hay después de la vida. Entonces, estos temas son full deprimentes a veces. Pero, nada, nos recuerdan de que tenemos que disfrutar la vida. Y no hacernos tanta mala sangre por todo. Se los digo a ustedes, haters del orto, dejen de hacerse mala sangre por qué compro, qué vendo, qué como, qué video hago, qué título pongo, qué miniatura pongo. No sean pelotudos, boludo. O sea, qué mal te puede ir en tu vida para perder tu tiempo en hacer eso, boludo. En poner, ay, Gasti, no es Kate, pero tu miniatura es un asco. Boludo, disfruta tu vida, boludo. ¿Qué haces haciendo eso? Tipo, no entiendo, pero bueno, son pajeritos. Sí, guachos. En esencia, el kiosco del frente de mi casa por fin trajo la Monster negra que todo el mundo me pide que pruebe. ¿Por qué? Porque hemos probado la mango loco, la naranja, la verde, la de Valentino Rossi. Y hoy vamos a estar probando esta, que es la negra, como la original. No sé qué sabor tendrá. Dice Monster Energy. Tipo, así, a secas. Fuera de joda, nunca en mi vida había probado una de estas. Es la primera vez, tipo, probé las Monster, pero las que vieron en el canal, la mango loco, la verde y la amarilla. Que les dejo los videos por acá por si quieren ir a verlo. Y nada, tipo, hoy vamos a tomar esta verga. Mami. ¿Qué? ¿Vos sos la que está allá en el cuadro ese que es una nena? Sí. Ah. La bebé. Muy bien. Mira lo que tengo acá, Meroli. Vamos a ir probando los Monster. La negra nunca la probamos. ¿No viene una rosa? ¿No viene una rosita? Creo que sí. Dame tu plato. A ver, algún supritor de España que nos mande una rosa, así la probamos. ¿O no que esto es comida así tipo de campo? Esto es estofado, se llama. Miren esto, miren la calidad de condimentos que tiene. Que del siglo. Ay, capaz que le falte sal, ¿eh? ¡Jetito! Qué platito gordo, ¿eh? Ah, me traigo ese, ¿cuánto de la carne? No, eh, eh. ¿De piloto? No, esto no es de piloto, esto es como la... Ah, se me hace que va a ser de guarana. O manzana. Me parece que va a ser de guarana, como el Red Bull y el Speed. Es como... Uy, sí. Me parece que esta es la mejor de todas. ¿Sí? A ver. Tiene como gusto manzana. ¿Es guarana? Ah, entonces... Es la más de caminar. Es como la... No sé si es guarana. No me acuerdo cómo era la guarana. A ver, Tito tiene el paladar fino. Sí, parece guarana. ¿Es guarana? Claro, dice entonces la competencia directa con la Red Bull y el Speed. Sí, es de guarana. Es como Red Bull y el Speed es lo mismo. Es riquísima. Esta es buenísima. De todas las que probamos, esta me gusta más. A mí también. Es la más rica de todas. Es la más original. Ahí está bien, ahí está bien. Está mortal estos bifos a la croya. ¿Cómo está eso, Verónica? Qué espectacular. Me estoy viendo. Me voy a cortar el pelo. Arriba que está muy largo. Sí, guachos. De repente estoy en mi casa con la PC Gamer de mi hermano hecha bosta. Que muchos me dijeron que la arregle y la sortee. Amigos, no la voy a regalar ni sortear ni nada. Es de mi hermano, boludo. Me encantaría arreglarla para poder tenerla acá en casa y cuando venga mi hermano jugarlo juntos y demás. Y muchos me dijeron que sí. Que pruebe cambiando la tarjeta, perdón, la fuente por la mía para ver si es eso, el tema y demás. No me la quiero jugar. No voy a hacer que esté algo en corto. Meta mi fuente y se queme en mi fuente y me quede sin compu. Por ahora no lo voy a intentar. Lo que sí lo voy a intentar con la que está en la casa de mi vieja. Pero hoy no, en este video no. Suscríbanse ni activen la camarita para que estén atentos cuando suba este video. Y nada, perro. Me encuentro acá en el pequeño vestidor que tengo. Y me puse a pensar, boludo. Tipo, qué lindo sería que te promocione, tipo, que te esponsoree una buena marca. Tipo, fuera de estas empresas que te hablan para un solo video, como por ejemplo las case de Windows y demás. Qué lindo sería poder trabajar como, por ejemplo, Martin Gallego con Monster, ¿no? Que lo loco, mira, yo plata no quiero, digamos. Porque soy un chabón que no tiene muchos números, digamos. No estoy como al nivel para que me paguen, quizás, no sé. Pero con que me manden al mes un pack de Monster, boludo. Con el único requisito de que la tome en stream, yo la tomaría, boludo. Y aparte, eso ayudaría a que demás empresas confíen en mí porque ven que Monster, dice, wow, le mandan Monster. Entonces me esponsorearían más empresas. Estaría muy bueno, la verdad. Pero, a ver, no soy nadie ni quien para reclamar esponsoreo porque soy un chabón con 100.000 subs. Tipo, no soy ni una hormiga todavía en este mercado que es el entretenimiento. Pero nada, muy loco, la verdad. Muchos me dijeron que pruebe esta, que es la blanca. La tengo acá porque me la regaló un sub. Básicamente porque, no sé si lo notan, tiene huequitos. Y tenía una lamparita por dentro, una carta. Y ahí iluminaba. Tipo, no la tomé yo. Pero quiero probar la blanca. Porque la blanca y la negra me dijeron que son como de las mejores. Amigo, escuché que alguien me dijo, eh, va así. Es de la calle, boludo. A ver, vamos a ver. Sí, tengo el pasto más largo que es. No hay nadie, boludo. Te juro que escuché, eh, Gaste. Me encanta esta calle, boludo. Pasarle a caminar después de editar un video. Así que ya saben, si tenés un papá o un familiar que trabaje en Monster Energy, decíle, che, loco, el Gaste quiere unas latas. Y que me las manden. Espero que les gustó el video. Pueden dejar un super like. Seguirme en mi canal de Twitch, en mi canal secundario PastiMR, en mi Instagram. Y nada, como ustedes saben, yo soy un argentino cordobés piola. Usen el código Gaste y me ir a la tienda del Fortnite. Y nos vemos en el siguiente video.